hola buenos días buen lunes hoy vengo a hablar de este libro de francisco umbral como él mismo dijo que viene a hablar de su libro pues yo también vengo a hablar de francisco umbral porque es de los mejores escritores que he leído en la puñetera vida y este poema se titula el abandono azul de la cocina y dice así tu cuerpo es un hermoso fragmento de no sé qué grandeza rota el cesto de fruta de tu vida se renueva por sí solo todos los días en tu boca destrozada habla la tristeza del martes y en tus dedos minuciosos arden páginas de luz le abultas al mundo como una planta excesiva y dejas magnitudes de olor por donde nadie pasa has oxidado el aire con tu cansancio has enterrado todos los clarinetes tienes senos destruidos como la antigüedad y muslos de cosecha que le pesan al día que tengáis buen lunes